Se que el tiempo me ha dejado heridas Tengo que superar Que los días sin ti no son más que días Ordinarios no más Que la vida es como un cruel vacío Donde no existe na Me pregunto si en tu mente aún existo Difícil de comprobar El tiempo no dirá nada al respecto El solo va adelante, no te espera ni un momento No hay palabras más grandes para decirte Que si no estás conmigo, el aire ya no sirve El caminar tan solo me ha llevado a pensar Que soy tan frágil cuando no estás a mi lado Desesperado, si no escucho tu voz Diciendo que me amas con todo tu corazón Donde quedaron tus promesas Diciendo que siempre me ibas a amar Y no O las cumpliste no fuiste tan clara Mentiste todo el tiempo y de donde yo te amaba Y te sigo amando Aquí te esperaré Hoy solo pienso en ti Y tú no sé en mí Quiero verte aquí Pero solamente es una ilusión Que me juega el corazón Corazón Vuelve ya Cuánto tiempo ha pasado de tu partida Partido mi corazón Con la foto que dejaste la repisa En llanto reviento yo Y no sé qué hacer me duele tanto Tanto que mírame He tratado de no romper en llanto Pero creo que fallé Pero no hay control en mis sentimientos No lo sé No puedo ocultar esto que siento No, no Pero trataré Pero trataré de ser fuerte De ocultar esto que siento De vivir la vida Aunque no sea fácil Si No te encuentro más No voy a llorar No voy a sufrir No voy a elegir torturar No seguiré así Yo soy fuerte Pero te Esperaré aquí Hoy Solo pienso en ti Y tú No sé En mí Quiero Verte Aquí Pero solamente Es una ilusión Que Me juega el corazón